La Biblia Ilumina Tu Vida 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 La Adoración Perpetua La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Guéramos de obedecer a Jesús Ninguna exigencia de su iglesia No resultaría fuerte Ocupémonos en obedecer a Jesús Pongamos siempre la otra mejilla Cuando alguien nos golpea Seamos humildes como Jesús Y manso como Él Busquemos esa pureza radical Miremos siempre a una mujer Con ojos puros y la mujer mirar siempre al hombre con ojos puros? ¿El desapego total, si alguien no quita el celular, dale también la computadora? El evangelio es radicalidad. Hay que dejarlo todo para seguir a Jesús. Maestro, te seguiré, pero deja primero que yo me despida de tu papá. No, no haga eso. Quien pone la mano al arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. La iglesia, en sus exigencias, nunca va a superar las exigencias del maestro, de su maestro, de su fundador. La iglesia se fundamenta en las exigencias de su fundador para exigir. Pero, repito, a veces nos quejamos. No, que la iglesia es muy exigente, por ejemplo, en los aspectos de la moral. Es más exigente que Jesús, ¿no? Te ocupemos, hermanos y hermanas, de vivir las exigencias radicales del evangelio. Repito, poner la otra mejilla siempre, dejar la violencia, dejar la lujuria, el poner mi vida a disposición de los demás. ¿Quién de nosotros ha llegado a la altura de la kénosis de Cristo? De la kénosis de Cristo. Siendo hombre, siendo Dios, se hizo hombre. Siendo hombre, se hizo un esclavo. Y siendo esclavo, asumió la muerte más adyecta, ignominiosa que se podía asumir en esa época del imperio romano. Entonces, hermanos y hermanas, como algunos seminaristas que me dicen, no, que los diosesanos, que no hacen oración, que no hacen... Totalmente equivocados. Yo les digo, cuando me dicen así, un seminarista diosesano, ¿Cáele atrás al patrón de los barrocos? ¿Dios es sano? San Juan María, ¿cáele atrás? Cáele atrás, él fue diosesano. Él no fue religioso. Cáele atrás, es santo. Entonces, hermanos y hermanas, trabajemos por la santidad, la adoración perpetua, el regreso del cenáculo, el servicio, vivir el Evangelio. Y tendremos cambios grandes en nuestra iglesia dominicana, en la pastoral, y en la respuesta a la radicalidad del Evangelio. De Jesús. Si animémonos, hermanos y hermanas, siempre decimos, este siglo XXI, es el siglo de nosotros. Va a ser el siglo de nosotros, porque hay que darse prisa. Ya estamos, ya tenemos 23 años, casi terminando. Vamos a entrar ya en el año 2024. Y nosotros no podemos permitirnos, no podemos permitirnos, hermanos y hermanas, 100 años más sin darle santidad canónica a la iglesia dominicana. Es una responsabilidad de todos y todas, ir creando ya ese terreno. Es una responsabilidad, repito, la iglesia dominicana, no puede permitirse 100 años más sin tener algunos nombres en el misal romano. En el misal romano, no hay ni un dominicano ahí. No lo hay. Entonces vamos a trabajar, hermanos y hermanas. Y la santidad, hermanos y hermanas, brota del radicalismo. Si no hay radicalidad, exigencia, meterse hondo, bogar mar adentro, van a pasar siglos y siglos y la iglesia dominicana no tendrá santidad canónica. Entonces animémonos, los sacerdotes, los religiosos, los diáconos, los matrimonios, los matrimonios, los matrimonios. Siempre digo y me repito, hermanos y hermanas, en los primeros cuatro siglos de la iglesia católica, la santidad se configuraba fundamentalmente en los hogares. No había vida religiosa como institución. Seglares, hombres y mujeres casados que vivían la santidad del matrimonio, engendraban hijos e hijas en santidad, los educaban en la santidad. Entonces, hermanos y hermanas, este siglo XXI, es el siglo nuestro, animémonos, démonos prisa, radicalidad, voguemos mar adentro. Es en las profundidades del océano donde están los peces. Es en las profundidades del océano donde encontraremos la santidad de los hijos y de las hijas de Dios. Adoremos a aquel que ha venido a este mundo para redimirnos y para hacernos hijos de Dios. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Amén. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano, que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. 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 Amén.